Tengo 28 años, soy nacido en Ciudad Mante, siempre he vivido en Aldama, Tamaulipas. Juego de lateral derecho, de interior derecho, de prácticamente de todo. Debuté en la Liga de Ascenso en Estudiantes de Altamira, en el 2011 yo creo. Me tocó jugar ahí, me tocó jugar en Alebrijes de Oaxaca, en Cafetaleros de Tapachula y en el Tampico Madero y ahora aquí en el Atlante. Lo mejor que me ha pasado es quedar campeón en Oaxaca, en esta división. Bueno, antes era Ascenso, ahora Liga de Expansión. El quedar campeón ahí con un gran grupo que teníamos y fue lo más bonito que me ha pasado dentro del fútbol. En dos años yo me veo con este equipo del Atlante en Primera División. Creo que llevamos un gran avance, hemos crecido mucho en el poco tiempo que tenemos aquí y en dos años me veo en Primera División con el Atlante. Los colores del Atlante. Bueno, pues desde que llegué el señor Emilio nos ha hecho saber lo que es el Atlante. Yo la verdad no conocía mucho la historia del Atlante, pero con todo lo que nos contó sobre el Atlante, lo que lo quiere él, lo que viven los aficionados, lo que me cuentan mis amigos que le van al Atlante, lo que he vivido yo aquí con la afición. La verdad que no queda duda de que es el equipo del pueblo, un equipo con mucha humildad, pero a la vez grande que te hace brillar, que te volteen a ver todos los demás equipos. La verdad que es un trabajo muy pesado, pero sabemos que es lo que nos ha mantenido en el mejor nivel de cada quien. Es un trabajo muy duro, pero te da muchas facilidades a la hora de los juegos, te da muchas referencias tácticas de cada juego y la verdad que eso es un gran punto a favor para nosotros como equipo al enfrentar al rival. Que vengan a apoyar al equipo. La verdad que estamos muy contentos, todo el equipo aquí con la afición y nos gustaría ver un estadio lleno, disfrutar a todos un bonito fútbol. Que vengan a apoyar al equipo.